Estas están haciendo cola para algo Tengo un nudo en la garganta, no sé cómo lo aguanta Mi cuerpo resiste, pero no por mucho más Ya pasé por esto, antes se repite sin cansarse Y otra vez me vuelve a visitar Y voy buscando un sentido El silencio se hace ruido, la luz se hace oscuridad Sé que somos varios Los presos se sufren por el exceso de vivir pensando en el más allá Nada más que hoy No sé cómo, pero cambiaré las cosas No puedo pensar más, no No quiero ser el cómplice de mi serota No suele la soledad, la queremos tapar Fingimos dimensión, negamos el malestar Y es que no queremos perder nada Y ya nos perdimos todo No hay mañana, no hay ayer Y no que quedas nada más que hoy No sé cómo, pero cambiará las cosas No puedo pensar más, no No quiero ser el cómplice de mi serota Nada más que hoy No sé cómo, pero cambiarán las cosas No puedo pensar más, no No quiero ser el cómplice de mi serota Nada más que hoy No sé cómo, pero cambiarán las cosas No puedo pensar más, no No quiero ser el cómplice de mi serota 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 No quiero ser el cómplice de mi serota